Hola que tal a todos, yo soy Efraz, amigo emprendedor El día de hoy te quiero mostrar como es mi casa Como es la casa de un emprendedor Real, osea que de veras Le esta costando todo El emprendimiento Vale, no importa Es una puerta muy sencilla Este como de alumino No es alumino, es como metal Pues es cerrería Aquí hay decoraciones de mi hija Que pues pone stickers y cosas así Y van a ver un poco mas aquí adelante Esto es real Y todo lo tengo honesto Vamos a ver si Estos son los juguetes de mi pequeña Ya les he dicho, hay un video que se llama Este Como ser un padre luchón Pues es lo que yo le he podido ir comprando Este fue un regalo de sus abuelos Y los juguetes que pues yo le he comprado Trato de comprarle ahí, no se Libros y que no nada mas sea Pues muñecas, no hay todo eso En la parte de atras Yo cuando arranque, comencé leyendo Libros físicos Que fue lo que me ayudó mucho De hecho Fíjate por ejemplo Este de Millionaire Fastly Que te lo super recomiendo Tiene aquí las anotaciones Todo lo voy subrayando Después comencé a comprar Libros digitales, audiolibros Y bueno, ya no aparecen aquí En la biblioteca de la casa Pero este también He consumido ese material A través de libros digitales En mi iPad pues podrás verlos Durante muchos años No tuvimos tele Creo que mi hija cumplió como Cuatro años, cinco años Y no teníamos ninguna televisión Pero pues luego Viendo la pandemia Y también Pues comprar algo para la casa Entonces es una televisión Muy sencilla De hecho Casi no se ocupa Aún tiene aquí El plastiquito este Tengo aquí Un poquito de gel Porque lo ocupamos Todos los días Por todo esto Esta es mi pequeña Esquina De desestrés Yo si soy muy apasionado Por la música Tengo pedales Tengo un amplificador De los años Que es 90 Tengo una guitarra por acá Tengo otras guitarras Por allá Le compré un piano A una amiga mía Y es donde yo A veces me desestreso Un poco Vengo Toco una canción Unos cuadros De 10X Que si no lo conoces Grant Cardone Es su metodología Y como te narra Las cosas Lo he hecho mío El 10X También me encanta Este tema Unas frases De hecho Tenía yo otro Otro marco Pero lo dejé En la casa Y mamá Cuando volvimos De pandemia Me llevé los cuadros Como para intentar Llevar mi hábitat Natural A ese sitio Y se queda allá A mi hija Pues le han gustado Los Legos Y pues Harry Potter Entonces aquí tenemos Unos cuantos de ellos El piano Como te digo Aquí sus clases de música Como las lleva Sus claves Para que ella pueda Estudiar un poco Y este que era De mis padres Pero pues me lo Me lo quedé yo Un pequeño reloj Para decorar Tengamos un sillón Y un pequeño mural De fotos familiares Cuando teníamos a Nuestra mascota Jordan Belfort Aquí Bequit Con gafas Una foto de la familia Algo que si me gusta mucho Es cuidar los ambientes A mí Aquí hay más stickers Decorativos Entonces tenemos Esta luz blanca Y tenemos esta luz Que es como más cálida Para la noche Y algo muy básico No sé Este lugar es como de Tres y medio por cuatro Es un espacio Realmente pequeño Y esta es nuestra Sala de juegos Este biblioteca Estudio musical Entretenimiento Todo en un solo lugar Esta es nuestro Dormitorio Y pues no tenemos Una puerta Es literalmente La ropa Y quiero mostrarte esto Todas estas Son mis camisas Y son exactamente Iguales ¿Vale? Me he visto igual Siempre Aunque aquí tengo Más ropa No la ocupo Siempre ocupo La misma ropa Mis zapatos deportivos Los zapatos nuevos Que te mostraba La semana pasada Y alguna que otra compra De lujo que he hecho Esto realmente Lo hice en un momento De mi vida En el que Era como para romper Ciertas barreras mentales De decir Oye El mundo Hay abundancia Se puede Y Es lo que hice Para poder como que Romper ese tipo de paradigmas Unas cuantas Prendas de lujo Que hoy no ocupo Hoy tengo otra forma De ver la vida Y todo el dinero que tengo Pues literalmente Lo reinvierto al negocio Tenemos nada más una cama Quienes más ropa Algunos artículos Este De 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 cuidado Y todo ese rollo Aquí tengo mis guitarras Te digo que soy muy fan de ellas Un pequeño Mini gym Nuestras Este Pesos y cosas así Aquí están las Botas de The Kid Que por aquí escondido Yo creo Un espejo Y esta es El dormitorio Closet Este Estudio de belleza Y gym Todo en uno Este es un Un cuarto Cuarto dos Y por aquí Continuamos Esta es la puerta Que te mostré Cuando entramos Y esta es Nuestra cocina Lo mismo Tenemos una luz Cálida Y tenemos Una luz Blanca ¿No? Una pared Es que este cuarto Es el que estamos Comenzando a remodelar Cuando teníamos Un poco de dinero Extra Lo invirtíamos aquí Compramos En una que otra Planta Esto los hice yo Decorativos Y toda esta pared Iba a ser remodelada Pero pues este Salió una urgencia En el negocio Y ocupé el dinero Entonces Ya más se pudo Y esta parte Que no me gusta mucho Pero pues es parte De la casa No te voy a engañar Que es nuestra cocina Aún tenemos El papel tapiz Y perdón El azulejo Que estaba antes De que llegáramos Y pues aunque la casa Si requiere bastantes Mejoras Y las podríamos hacer Ese es el Habido de un emprendedor ¿No? Que esto es mi vida Y aunque aparentemente Como emprendedores Podamos ganar Mucho más dinero Para cambiar Nuestro estilo de vida La realidad Es que el negocio Es como un bebé Y a veces Tenemos que darle El dinero al negocio Para que siga funcionando Antes que En nuestra propia casa Entonces Son sacrificios Que hacemos Por el amor Que le tenemos Al emprendimiento Y pues por lo que El negocio nos pide A veces antes De cambiar el piso O comprar una estufa O cambiar el papel Perdón El forrado Pues prefiero pagar Las nóminas Prefiero pagar A proveedores Y no quedar mal Con todos ellos Esta es mi Este Mi refri Con los dibujos De mi pequeña Aquí los coloca ella Y Pues ya Eso es todo Nuestro garrafones De agua El piso No soy muy fan De él De hecho quisiera De toda esta parte Remodelarla Es la parte que menos me gusta Es la puerta de baño Llegas por aquí Y este baño Si fue el que remodelé Porque realmente Estaba muy mal Tenemos la regadera El techo Muebles de baño Mi calentador Lo forré Para que se viera cool Y una pequeña luz cálida Ok Esto se logra Super económico Y no tienes que Mentir tanto dinero Para tener un baño Pues considero que Bonito y estético Apoya mucho El papel tapiz Que le pones Porque pues se ve Se ve cool Y con eso Termina mi recorrido Por mi casa Eso es realmente todo No hay No hay más La realidad es que Pues como Papá Si te Si te Pega el que Tu casa no sea tan Cómoda O que no tengas Todos los lujos Que puedes comprar Pero es parte Del tema del emprendimiento Es lo que te deja Sacrificar algunas Mejoras Inclusive en tu propia Persona O en tu familia Por no fallar Al equipo Por no fallar Con los proveedores Por no fallar Con nadie más Si eres emprendedor Creo que podemos Hacer click Completamente Si quieres ser Emprendedor Quiero que veas Esto y como es La vida real De un emprendedor Que veas Realmente En que Ocupamos Nuestro dinero Esto es Te digo Mi escaparate Para alimentar Un poco el alma Y Aquí es donde Yo me ejercito O sea realmente Esas vidas Que te hablan Con No sé Yates Y casas enormes Creo que Es el siguiente Paso O tres pasos Hacia arriba Pero de momento Esto es lo que Lo que yo tengo Y lo que el negocio Me ha Me ha dado Que eso te pueda Servir a ti De inspiración Para que si tú Quieres Seguir por ese rumbo Sepas Que tienes Que Atravesar Que tal vez No están Las La casa De tres Cuatro pisos Con piscina Con jacuzzi Esto es lo real Esto es lo que pasa Ahí es lo que vivimos Día a día Si viste Bueno si escuchaste Este episodio En nuestro podcast Yo te invito A que vayas A la página de youtube Bueno a su canal de youtube Y puedas revisarlo Para que lo puedas ver No No te fui narrando Específicamente Cada sección Porque es muy chiquita Mi casa Nada más son Tres cuartos Y un baño Esto es Realmente todo Pero para que Tú sepas Que hay ¿No? Que Qué tipo de muebles Qué tipo de De cosas Realmente Nos alcanza Para poder comprar No más bien No nos alcanza Sino que decidimos Comprar Porque todo Lo reinvertimos Meramente al negocio Y que sea Una bola de nieve Al final Creo que el emprender Es eso ¿No? No hay nadie Que te diga Qué camino tomar No hay nadie Que te diga Hacia dónde ir Y todo lo vas haciendo Con prueba y error Prueba y error Prueba y error Hoy te quería mostrar esto Que sepas Cómo vivimos realmente Y que te motive esto Esto lo hemos podido Alcanzar en unos Tres años Cuatro años Desde cero A la fecha Hay muchas cosas Que me gustaría Como te digo Cambiar Otras que no me alcanza Para cambiar Y otras que de plano Tengo prioridades Antes que Una bonita casa ¿No? Y pues nada Este soy yo Esta es mi vida Esta es mi casa Realmente Soy Efrats También emprendedor De hecho Para los que Nos siguen de tiempo atrás Antes aquí grabábamos Videos También aquí Hice muchos videos En la sala Sentado Pues nada Quiero que esto También quede documentado Que sepas En el 2021 Cómo estábamos Y también me gustaría Poder hacer un house tour En 5 o 10 años Y que veas Los cambios Que ha Que ha habido Desde este entonces Hasta ese momento Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video